Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, este es el parte médico de este miércoles 13 de octubre. Sigue avanzando la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Ticimín y Humán, proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 15 de octubre en los módulos habilitados en el gimnasio polifuncional de Humán y en el Instituto Tecnológico de Ticimín de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cvcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 161 pacientes en hospitales públicos, 65.932 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% de total de contagios registrados, que es 73.766. Hoy se detectaron 215 nuevos contagios de coronavirus, 168 en Mérida, 6 en Umán, 4 en Mashcanú, Progreso y Samajil, 3 en Canacín, Tishcocop, Tisimin y Valladolid, 2 en Isamal, 1 en Aquil, Kakalchen, Chapap, Chichimilá, Concal, Cusamá, Ishil, Oshkushcap, Peto, Río Lagartos, Seye, Teco, Tecash, Tequit y Tzucacap. De los 73.766 casos positivos, 584 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 44.535 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 11.581, en la zona oriente, 11.151, en la zona centro, 4.239, en la zona sur, 6.826, en la zona poniente, 10.738. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 4 hombres y 8 mujeres, de un rango de edad de 32 a 96 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, asma y enfermedad cardiovascular. 7 residían en Mérida, 3 en Progreso, 1 en Tecash y 1 en Valladolid. En total son 6.146 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.527 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 161 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Este es el reporte del día de hoy. Gracias doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.